Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Vamos a bailar Y si me voy así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando nos da más lana Que cuando nos da más lana la mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Ven, toma la voz Dámela a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la garbeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Al fin de la muerte Es el final del partido Para cambiar de suerte Meta un gol Este corazón Para ausentar la muerte Para gritar Le ha dormido Para cambiar de suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús Hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra Del balón hizo palomas Que aterrizaban su paz En la isla soledad Borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo Con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo Me voy De tácticas Ya no hablo Pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurro a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor A suelas de tercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre doce de talento Convertía a los rivales En tatuas de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y el orgán Fue un corazón Y el orgán Y el orgán Rojo el sol gritaba gol Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza Del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas Raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blanquicelestes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde Mérgico a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este loco diez bajito Lleno de risa Llenó de risas la tierra Y alto de risas de madre Viendo en el diez al compadre Que me la risa latente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y Jesús dijo Me voy De táctica ya no ando Pero un consejo le doy La pelota siempre al pie Es que ocurrirá otro milagro No, 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 no Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Aísla de esos abrazos El diez haciendo el amor Y el olambo fue el corazón No, 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 no Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios 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 Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires ella está ahí Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función Y hace una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires ella está ahí Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires ella está ahí Y arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires ella está ahí Y arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Y arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír